¿Qué tal? Excelente jornada. Soy Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. La tendencia en redes sociales te la comparto. En marcha obra en la avenida Prisiliano Sánchez. Se presentan restricciones a la circulación vehicular por rehabilitación de caja del colector Centro Norte. Para continuar modernizando la infraestructura sanitaria del municipio, la administración en Ceapal Vallarta, organismo operador del agua en este destino turístico de playa enclavado en el Pacífico Mexicano. Tengo a conocer el inicio a los trabajos de rehabilitación de lo que es una caja perteneciente al colector Centro Norte sobre la avenida Prisiliano Sánchez. Esto es a la altura del fraccionamiento El Capricho. Y sí, de verdad que ahí es un trabajo necesario porque había una obra que faltaba rehabilitar tanto para la cuestión de la operación de lo que es el sistema de agua como para la vialidad, la movilidad que se presenta en esta situación. Por lo que de repente sí se presentan algunos cuellos de botella, sobre todo porque está la cercanía del crucero ahí sobre continuación de Avenida México y a Prisiliano Sánchez. Estos trabajos emergentes permitirán seguir cuidando la salud y el bienestar de las familias de Puerto Vallarta, lo cual es una prioridad en el trabajo del alcalde, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, dado el estado de deterioro que presenta dicha infraestructura en la que convergen las aguas residuales provenientes de colonias y de los fraccionamientos cercanos. Y es que con estas tareas, como lo informa CEPAL, también se atiende un socavón que se presenta sobre el camillón central para prevenir riesgos a automovilistas y peatones que utilizan esta importante arteria diariamente. Las obras van a tener una duración estimada de 5 días a partir del pasado 12 de abril, en las que se reconstruirá totalmente la caja para aguas residuales con todos sus accesorios. Esto ocasiona, lo anterior ocasiona, una restricción en los carriles de alta velocidad en ambos sentidos, en la avenida Prisiliano Sánchez, en su cruce con la avenida México, ahí en el crucero en donde se ubica el semáforo de las Moras y Capricho, por lo que también se exhorta a la población a tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado. Gracias, soy Mauricio Lira.